Es muy crítico, es muy muy crítico, ya todo el público conocimiento que empezó ayer en la televisión y en la prensa, el problema que tenemos con los neumáticos. Ya no es de ahora, es hace tiempo que ya venimos con faltante, con medidas de auto que no hay y bueno, y ahora se sumó esto lo del sindicato que prohíbe la producción en planta y bueno, va a llegar que ya estamos sin neumáticos. A mí hace ya, la semana pasada, me habían avisado que no entregaban y no saben si van a entregar dentro de 30 días más o menos. No tenemos precio, no tenemos cubierta, realmente se va a poner muy feo esto. Y bueno, el problema sindical lo tiene Brillestone, que es Filestone también en la Argentina, ¿no? Y se le está comprando ya Fati y Pirelli, que hoy ya me comentaban de que van a seguir el mismo camino, van a cerrar las actividades por ahora. Y Brillestone la posibilidad de irse al país, porque si seguimos trabajando de esta manera. Si yo hoy vengo, cualquiera, a comprarte un neumático, se me pinchó, se me reventó, ¿cuál es la alternativa que tengo? Sí, en Nueva no hay ninguna alternativa. La posibilidad es que podamos ver la posibilidad de sacarte del apuro con algo usado o reparar la misma, si tiene reparación la que vos tenés. Pero en este momento no hay cubierta, yo pido cubierta y no me la mandan. Y ya venían con un precio que hablábamos permanentemente, Víctor, un precio elevado, ya se venía de antes este conflicto, ¿no? Venían con un porcentaje de un 8 y un 9% mensual desde enero. O sea que estamos hablando ya de un 80 o un 90% del precio de enero al precio de hoy de la cubierta. Bueno, hoy vergonzosamente me dicen que para vender tengo que marcar un 30% para cubrir. No sé de dónde vamos a llegar. Yo directamente no le quiero robar a mis clientes que ya me conocen. Lo que yo quiero es trabajar nada más en este país, pero no se puede. No se puede, claro. Porque aparte tenés una empresa, los empleados y también la gente que tiene que cuidar el bolsillo. Hay una ecuación ahí que las bomberías así de ciudad están en el medio, ¿no? Y por supuesto, corre el riesgo también el trabajo de los empleados, la situación laboral de ellos. Imaginá que yo no tengo productos, no tengo neumáticos, tengo cuatro personas cambiando cubiertas. Y va a llegar el momento de que vamos a tener que también empezar a achicar esos gastos, porque no se puede cubrir. Es así, latimosamente, es así. Vamos a terminar, no sé, como realmente decía, vamos a terminar como Venezuela. Víctor, ¿cuánto estaba antes de este conflicto cambiar cuatro ruedas en cualquier auto mediano de lo más común, digamos? Y un auto normal común estaba más o menos entre los 150 y 180 mil pesos cambiar cuatro cubiertas con alineación y balanceo. Así que si le agregamos un 30%, tenemos que cobrarle 50, 60 mil pesos más cuatro cubiertas, es imposible. Imposible para el obrero, imposible nosotros tampoco, no podés hacer cuenta que le estás robando a la gente. Y bueno, uno que está acostumbrado a trabajar toda la vida con la gente de acá del pueblo y conocido, así que trato de decirle, de explicarle los problemas que hay para que la gente no piense que es uno el que quiere quedarse. Nosotros somos ínfimos a lo que son los representantes de los neumáticos, ¿no? Y no se ve una salida a corto plazo, Víctor, ¿no? No, no, ninguna salida, porque si no aflojan tampoco o no se ponen de acuerdo a los sindicatos, esto va a terminar no solo en los neumáticos, porque ahora empiezan con los camioneros, con las empresas, recién vi una nota de que habían golpeado a un dueño de un negocio, los camioneros, el sindicato de camioneros. Y va a empezar así el sindicato, hay autopartes que tampoco están trabajando, eso que no se dice porque hay mecánicos que ya no tenemos, hay autopartes que no hay, amortiguadores de una clase de vehículos que ya no se consigue, porque son importados, porque los insumos no los mandan y bueno, no sé en qué va a terminar todo esto. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias.